Hola a todos, soy Befisto y hoy vamos a seguir, bueno seguir, vamos a volver a hacer otro Plague Inc. Que la verdad es que veo que os ha gustado bastante. Así que queréis que no, si a mi me gusta y a vosotros os gusta, pues perfecto para subirlo, oye. Eso sí, he visto que me habéis dejado en los comentarios la cosa de meter expansiones, ¿vale? Incluso me habéis comentado algunas expansiones así en plan de... de zombies o algo así creo que era. Por cierto, lo siento si me habéis tapado con la manta, pero es que hace un frío de cojones. Creo que estábamos por aquí a menos 4 grados, o sea que imaginaos. En fin, la cosa de las expansiones la verdad es que lo veo como una muy buena idea. Una pega, no tengo ni puta idea de cómo meterlas. Así que seguramente me pondré a mirarlo cuando tenga un poquito de tiempo, pero vamos, que si me ayudáis en los comentarios la verdad es que sería la hostia. Si me dejáis algún enlace para descargar expansiones o lo que sea, seguramente irán a la carpeta de spam por ser un enlace externo. Pero no os preocupéis porque de vez en cuando voy mirando la carpeta de spam para iros validando los comentarios, porque sé que hay mucha gente que comenta, y comenta bien, pero por yo que sé que van a ir a esa carpeta. Entonces tengo que estar validando manualmente los comentarios. Así que no os preocupéis si vuestro comentario no aparece porque le iré echando un ojo a esa carpeta y dejarme si queréis enlaces para descargar las expansiones, ¿vale? Yo por eso no tengo ningún problema. De hecho, incluso os agradecería el tener más expansiones para hacer esta serie más entretenida. Si es que queréis que sea una serie, claro está. Bien, pero para compensar de que no tenga aún expansiones, para compensar un poquillo la cosa de que vamos a tener que seguir jugando con lo básico del juego, por lo menos en este vídeo, que igual el siguiente ya tiene las expansiones, vamos a hacerlo en bacteria, más que nada porque si no sería demasiado bestia, porque planeo el meterlo en mega brutal. Nunca he hecho una partida en mega brutal. Empecé una pero la tuve que dejar a mitad porque tenía prisa, había quedado y tenía que irme. Así que nunca he terminado una partida en mega brutal y quiero que la primera vez sea con vosotros. Así que lo dicho, vamos a meterle caña en mega brutal, tío. Bueno, vamos a ver qué implica estar en mega brutal. El flujo genético no deja de evolucionar, lo que quiere decir que seguramente irán surgiendo síntomas continuamente. Y eso es algo que me puede joder bastante porque sería más fácil detectar el tankos, ¿vale? Los propios médicos invierten en investigación. O sea, sé que los propios médicos pagan. Pagan para que se investigue más. Eso lo veo incluso mucho más jodido. Y chequeos médicos aleatorios, vamos, que pueden coger a cualquier persona y decir ¡Eh! A ver qué tienes tú. Estamos jodidos. Hay que decirlo, estamos muy jodidos. Pero bueno, yo creo que podremos hacer algo. De momento vamos a ver qué tal nos sale esto en mega brutal. Y joder, qué frío tengo. Y sí, chao, antes de que comentes, estoy en manga corta. Pero es porque me da la gana estar en manga corta. O sea, sé, yo en manga larga me siento incómodo, ¿vale? Me siento bastante incómodo. Así que siempre voy en manga corta. Haga menos 4 grados como si hay 50 grados. Me da igual, voy a ir en manga corta y punto pelota. En fin, seleccionamos la ubicación inicial. Vale, vamos a coger a Centro África, ¿vale? Vamos a coger Centro África más que nada porque tiene aeropuerto, tiene puerto. Esto que no tengo ni puta idea que es. Fronteras terrestres abiertas. Vale, pues fronteras terrestres abiertas, también las tiene. O sea, tiene una gran probabilidad de seguramente infectar al resto del mundo. Además de que la resistencia a medicamentos aquí no se da en un principio necesaria, ¿vale? Más que nada porque la cosa de tomarse un ibuprofeno y demás, en África la verdad es que no la lleven mucho al día, ¿vale? O paracetamol, que ya he leído en los comentarios que hay muchos que son más de paracetamol, como queráis. Pero aquí en Centro África no hay tantos medicamentos. Lo que quiere decir que puede ser una buena ubicación para empezar, ¿vale? También me había planteado la cosa de Egipto, pero la verdad es que tampoco me llamaba mucho la cosa de Egipto. Vale, ha brotado en Centro África, ¿vale? Tenemos un punto, de momento la verdad es que no sea mucho. También voy a jugar un poco más con el teclado, ¿vale? O sea, el 3 para agilizar las cosas, el 1 para ponerlo en velocidad normal y el pausa para parar. O sea, y el espacio para pausa, básicamente. Voy a jugar más con eso, que también lo he estado mirando un poco los controles. Más que nada porque creo que me facilitarán bastante las cosas. Vale, no me interesa, gracias. No sé qué ponía porque estaba en inglés, sinceramente no me paraba a mirarlo. Pero tampoco es que me interese mucho ahora mismo las noticias, ¿vale? Más que nada porque mientras no detecten el dangos, no van a sacar noticias sobre nuestra enfermedad. Así que de momento no me interesa mucho. El nuevo filtro es esterilización de aviones. Vale, lo que quiere decir que ahora mismo meter el contagio por aire no sería lo más adecuado. Pero sí que tengo pensado meter por ganado. Por lo menos aquí en Centro África por ganado yo creo que podría ser una mejor opción. Así que vamos para allá. Ahora vamos a empezar ya a meter transmisiones porque no creo que tengamos que meter de momento habilidades. De momento. Y voy a meter el ganado. Yo creo que podría ser lo mejor, sinceramente. Así que metemos el ganado y vamos a dejar puesto lo de las habilidades porque lo siguiente que meteremos será seguramente las habilidades, ¿vale? Como si hay algún grupito por ahí de la Cruz Roja o algo así que meta por ahí medicamentos, pues yo creo que podría ser bueno. Pero vamos, que tampoco me ha dado mucho caso, ¿eh? Que yo aquí ahora mismo en Mega Brutal estoy más perdido que un hijoputa al día del padre. Así que no me lo dejáis muy en cuenta si la cago mucho, pero es lo que hay. Es lo que hay y punto pelota. Vale, se me hace raro jugar sin sonido, la verdad. O sea, ahora mismo estoy jugando completamente sin sonido y se me hace bastante raro. Estoy jugando sin sonido más que nada por la cosa de que si aquí son tres música... Síntoma de tos. Tos, vale. Vale, vamos por partes. Primero, lo del sin sonido. Estoy jugando más que nada porque eso antes es musiquilla. No hay ningún sonido clave que me podría ayudar en el juego. Entonces no lo veo necesario, ¿vale? No lo veo nada necesario el meter música aquí. A vosotros la edición sí que os la van a meter, pero yo por mi parte jugando pues juego mejor sin música, sinceramente. Si no, se me hace muy repetitiva y me raya. En cuanto al síntoma tos. A ver, una pequeña tos y más en Centro África no creo que sea motivo para alarmarse. No creo que se pongan a investigar. Y la tos puede contagiar, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí, que haya contagio. Entonces yo creo que el que haya tos no nos va a joder, ¿vale? Va a haber más contagio, no va a ser detectable y se extenderá más. Aunque estando en Mega Brutal, a saber. ¡A saber! De momento voy a dejar la tos cuesta. Si veo que descubren que hay una nueva enfermedad leve, quito la tos. O la dejo, si total, ya saben que la hay. Así que... Pero de momento yo creo que no está mal que haya tos, ¿vale? Bien, vamos a meter la resistencia a medicamentos porque creo que puede ser bastante clave. Y la transmisión vamos a meter por barco. Vamos a meter... Vamos a empezar a meter por barco. Más que nada por la cosa de que si ya en los aviones hay nuevas formas de esterilizarlos, por los barcos será la forma más sencilla de que salga, ¿vale? O sea, de que salga la enfermedad. Además, en Centro África lo que más exporta son baterías primas. Y se suele hacer sobre todo por barco. Lo que quiere decir que si hay alguna forma de que salga de Centro África es o por tierra o por mar. Por aire está claro que no. Hay poca gente que vaya a ir a hacer turismo y como mucho a hacer safaris. Y tampoco es algo que todo el mundo se pueda permitir. Lo que quiere decir que en cuanto a más extensión es por barco o por tierra. Yo creo que lo mejor que he hecho ha sido por barco. Tenemos ganado y barco. Seguramente el siguiente que meta sean los insectos porque ahí los insectos vuelan, ¿vale? O sea, ahí los insectos vuelan. Claro, los insectos vuelan, claro. Muchos de ellos, muchos de ellos vuelan. Pero me refiero a que por ahí hay mucho insecto. No me lo tengas muy cuenta y estoy medio dormido. No hay nada mejor que un poco de cafeína, ¿no? Pues ya está. Uy, que se me quedaba ahí. Vale, vamos a seguir. Y yo creo que ahora se debería de empezar a esparcir. Se extiende a África Oriental. Perfecto. Se empieza a extender por el país, o sea, por el continente. Y la verdad es que eso me gusta bastante. Vale, vamos a meter ya los insectos. Y ahora la transmisión tendría que volar. O sea, sí, tendría que contagiarse todo Dios. Tiene que contagiarse todo Dios. Así que venga. Venga. Venga, que te cuesta. Que te veo que te está costando, va. De momento ya hay veinticuarenta y... Joder. Cincuenta y... Vale, están creciendo bastante. O sea, están creciendo bastante los infectados. Los podéis ver aquí. ¿Vale? Lo dije en el capítulo anterior. Bueno, en el capítulo. En el vídeo anterior. Pero yo por si acaso lo repito, ¿vale? Aquí. Bien. Vamos por allá. Yo creo que de momento vamos bastante bien. No nos han pillado. Estornudos, ¿vale? Los estornudos no me afectan para nada. Y los estornudos también. O sea, es otra vez como la tos, ¿vale? Tos y estornudos. Como si fuese un catarro común de toda la vida y a toda por culo. Resiste un poco mejor los medicamentos. Pero vamos, que en África no creo que nadie se dé cuenta. Eh, lo siento. Si suena un poco racista todo esto. Pero en África no se da cuenta ni Dios, ¿vale? O sea, eso ya os lo digo. Vamos a ser realistas. En este juego hay que intentar ser realistas. Por mal que suene. Y en África no se va a dar cuenta ni Dios que alguien tiene estornudos o catarros. Porque es algo que es como el pan nuestro de cada día. Lo siento si suena mal. Pero siendo realistas es así. Es una pena. Es una putada. Sí, pero es así. Así que tampoco vamos a negar lo que viene siendo la realidad. Vale, vamos a meter por sangre. Estoy planteándome la cosa de conseguir este, ¿vale? O sea, meter otra vez insectos, meter otra vez sangre y conseguir este de aquí. Me estoy planteando la cosa de hacerlo así. Pero de momento no vamos a pensar mucho en ello. De momento lo que quiero es conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Eh, más contagioso que la tuberculosis. Vale, de momento vamos bastante bien. Vamos muy, muy bien. Se va extendiendo por todo el centro África. Nadie se ha dado cuenta. La ciencia cada vez sabe más sobre la diarrea. Vale, esto lo tenemos que tener en cuenta. Porque si Dangos desarrolla diarrea, podría ayudar a desarrollar una cura. O sea, sé que si desarrolla diarrea, lo mejor es que la quitemos. Que la quitemos. Antes prefiero un fallo orgánico que una diarrea, sinceramente. Más contagioso que el VIH. Muy bien, perfecto, maravilloso. Tenemos ciento y pico millones. Mierda, se propaga una nueva enfermedad leve. Se propaga una nueva enfermedad leve. Aún no ha salido del puto continente y ya la saben. Ya saben que está la puta enfermedad. Vale, si delego los síntomas, ¿me dan puntos? Sí. Vamos a delegar. Y tú me das puntos. Sí, me das un punto. Y vamos a delegar. Vale. Quiero que se empiece a extender por el resto de los continentes. Diecinueve puntos. Es que necesito que salga por barco sí o sí. Así que diecinueve puntos necesito, ¿vale? Tiene que salir por barco por cojones. Así que vamos a rezar por conseguir esos puntos rápido antes de que empiecen a investigar. Quiero conseguir esos puntos rápido. Así que no me toquen los huevos. No, me toquen los huevos. El menú del mundo contiene datos útiles. Sí, eso ya lo sé. No te preocupes. Vale, no se preocupe. Dieciséis, diecisiete puntos tenemos. Necesitamos dos más. Síntoma anemia. Vale, no quiero anemia. No quiero anemia. Vamos a quitar anemia. Es que no me dan puntos. Bueno, también la anemia tampoco es que se... Tampoco es que se note mucho, ¿no? O sea... Yo creo que si la dejo tampoco pasa nada. Aunque haya un síntoma más, no creo que pase nada. Vale, seguimos. Se va extendiendo mucho más rápido. Se ve. Se nota, se siente. Y ya tenemos diecinueve puntos. Vale, perfecto. Vamos a empezar a sacar la enfermedad por avión. O sea, por avión, por barco. Vamos a empezar a meter barcos. Así... Uy, va. Se me ha parado la grabación. Así yo creo que debería de salir ya del continente. Vamos. Quiero y espero que sea así. Si no, estamos... Estamos jodidos, ¿eh? Ya lo digo. Estamos bastante jodidos. Vale, se empieza a extender a lo bestia. Muy a lo bestia. Pero quiero que salga del continente. Quiero que salga del continente. No me está dando puntos, ¿eh? Esto no me está dando... Vale, ya ha salido del continente. Y ya ha pasado a España. Tenemos nueve puntos. Nueve puntos que podrían ser bastante claves. Nuevo plan de ayuda para los países pobres. La ONU ha anunciado una nueva iniciativa de ayuda para los países pobres con el fin de hacerlos menos vulnerables a enfermedades. Vale, pero he metido la resistencia a medicamentos. He metido la resistencia a medicamentos. Lo que quiere decir que no debería de afectarme mucho este nuevo plan de ayuda. Por si acaso voy a tener cuidado con ello, pero de momento no debería de tener ningún miedo a ello. Vale, vamos a meter más por sangre. Y quiero meter después insectos y este. Pero debería meter alguna habilidad más, ¿eh? O sea, estoy descuidando mucho las habilidades y esto es algo muy clave. Así que las siguientes voy a meterlas en habilidades. Aunque me cueste unos cuantos punticos, pero voy a meterlas en habilidades porque creo que podría ser lo mejor ahora mismo. Vale, tres punticos, cuatro punticos, cinco, seis, siete, ocho. Vale, pero como me lo ha subido de dos en dos, tenemos quince. Vale, voy a meter más habilidades. Vamos a meter en países fríos, ¿vale? Ahora que ha salido de África y que África ya prácticamente está por completo ya infectada. Vamos a meter en países fríos para que vaya subiendo un poco la enfermedad hacia otros sitios, ¿vale? Yo creo que podría ser lo mejor. Libia empieza a desarrollar una cura. ¡Me tienes que estar! ¡Tienes que estar de coña, tío! ¡Tienes que estar de coña! ¡Tiene que ser una puta broma! ¿Ya? ¿Empieza con la cura? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? No, espera, que era en Libia, no en Siria. Nada, es un chiste muy malo, ya lo sé, pero... ¡Tío, ya empieza con la puta cura! ¡No me toquen los huevos, tío! Vale, vamos a meter este de aquí para que soporte mejor los cambios de clima, ¿vale? Y vamos a... El patógeno se vuelve más difícil de analizar en un laboratorio, lo que reduce la velocidad de futuras investigaciones. Vamos a meter este. Vamos a meter este porque estamos jodidos. O sea, básicamente porque estamos jodidos. Vale, se empieza a extender también por Sudáfrica. O sea, perdón, por Sudamérica. Y va a haber Juegos Olímpicos en Londres. Vale, necesitamos llegar ahí, ¿eh? Quistes, quistes, cuidado con los quistes. Síntomas. Vale, la anemia nada, los quistes. Es que tampoco me dan puntos los quistes, así que no los voy a quitar. No los voy a quitar. La cura ya se está empezando a desarrollar, o sea que... Más me vale que empiecen a haber síntomas difíciles de analizar. Más contagioso que el resfriado común, perfecto. Pero necesito... Necesito que se extienda más, tío. Que se extienda más. Necesito que la enfermedad se extienda. A ver, transmisiones. ¿Qué podemos meter? ¿Qué podemos meter? Es que por aves. Por aves podría ser clave, ¿eh? Por aves podría ser muy clave. Vamos a ver si así se extiende un poco mejor. Pero vamos, que no tengo yo muchas esperanzas. Hostias, pues puede que sí, ¿eh? Pues puede que sí. Ya tenemos otra vez 26 puntos. O sea, estamos subiendo de puntos bastante rápido, ¿eh? Bastante, bastante rápido. Vamos a meter otra vez. Por frío, ¿vale? Yo creo que con esto ya deberíamos de llegar a Rusia y Canadá. Rusia, Canadá y tener posibilidades de Groenlandia. Que es que lo que más me interesa ahora mismo es Groenlandia. Y ya os digo que Groenlandia es lo que más me jode siempre. Y en Mega Brutal aún me joderá más. Aún me va a joder más. Prosiguen los Juegos Olímpicos de Londres. Vale, ya tenemos la mitad del mundo infectado. Y solo van por un 2% de la cura. Lo que... Y tenemos 53 puntos. Lo que me favorece bastante. Vale, vamos a meter resistencia a medicamentos para los países ricos, ¿vale? Que son bastante caros, pero... Yo creo que merecen la pena. Y... Resistencia bacteriana. Vale, con esto debería de infectarse el resto del mundo a lo bestia. Así que ahora deberían empezar a aparecer... Ahí está. Empiezan a aparecer nuevos síntomas, ¿vale? Bien, vamos por un 2%. Espero que no empiezo... O sea, nuevos síntomas. En... Que se empezará a extender a lo bestia. Y deberían de empezar a aparecer burbujas de estas... De estas rojas. Esperemos que con esto no empiecen a investigar más rápido. Pero yo creo que sí, ¿eh? Van a empezar a investigar mucho más rápido. Así que cuidado con esto. Vale, necesito transmisiones. Necesito nuevas transmisiones. Por aire. Voy a meter por aire porque... Porque sí, ya está. Yo creo que aire podría ser bastante clave. Siendo que aún siguen habiendo... Eh... Vuelos. Mejora para volver a infectar aviones. Vamos, que de momento no podemos infectar aviones. Pero se va extendiendo por el aire en sí. Cosa que me podría... Dar bastante. Vale, vemos como los puntos van subiendo. A lo bestia. Los Juegos Olímpicos de Londres infectan Reino Unido. Vale, perfecto. Eso me ha salido de puta madre. Hay vuelos, ¿eh? Hay vuelos. Si habéis visto, han salido de aquí bastantes aviones infectados. O sea, las rayas estas son aviones que han salido infectados. Lo que quiere decir que lo del avión... O sea, que lo del aire me ha salido de puta madre. Dangos puestos bajo vigilancia. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto que si está puesto bajo vigilancia me pueden joder bastante. Bien. Ahora mismo ya saben que existe el dangos. Ya saben que hay algunos síntomas leves. Y están empezando a investigar. Cuidado con eso. Vale, la resistencia al calor no es necesaria de momento. Si subo esta, ¿qué podría darme? La coraza bacteriana se vuelve prácticamente impenetrable, aunque la capacidad de las bacterias para sobrevivir en cualquier clima. O sea, que sobrevivir en cualquier clima. Groenlandia, esta es la mía. Esto es para Groenlandia, ¿eh? Necesita Groenlandia. Australia lidera los... Australia, pero sin Australia no hay infectados. Y lo hacen con Japón. Tócame... Tócame el prepucio. Tócame el prepucio. Vale. ¡Oh! Eurasia empieza a estar completamente infectada. Y para que no sepa Eurasia, pues sería Europa y Asia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Asia empieza a extenderse a lo bestia. Vale. Australia cierra aeropuertos. Sí, sí. Cierra aeropuertos, salvo para la cura, ¿no? No me seas puto, no me seas puto. Vale. Cuidado, ¿eh? Que ya llevan el 20% de la cura y prácticamente por Norteamérica no tenemos nada. Europa y Norteamérica está infectado, pero es que prácticamente no hay nada. Pero nada. Así que vamos a mirar lo de las transmisiones, ¿vale? A ver, vamos a mirar por ratas y demás para las zonas urbanas, que es lo que más nos está fallando ahora. Y veamos si eso tiene algún tipo de buen efecto en cuanto a la enfermedad. 25%, vale. Ya vemos que ahí está prácticamente el mundo contagiado. Prácticamente el resto del mundo. Vamos ganando 22 punticos, coño. Casi se me escapa ese. Y la cura está ahí, ¿eh? O sea, la cura está ahí. 57%, tío. Ya acabamos de empezar. Ya acabamos de empezar, tío. Vale, creo que el Mega Brutal no se me está dando tan bien como Esperba en un principio, ¿eh? Creo que no se me está dando nada bien. Vale, tengo que subir la resistencia a medicamentos para infectar a estos países. Creo. 75%, tío. 75 puto por ciento. Estoy jodido, tío. Muta el síntoma 2. Vale. El síntoma 2 es bueno. Pero, ¿cuánto necesito? 58 puntos. 58 puntos. ¡Cómeme los huevos! Esta la hemos perdido. Esta la hemos perdido. O sea, ya te lo digo. Ya te lo digo. 58 puntos. No tienes ni puta fe. No tienes ni puta fe. No tienes ni puta fe. Ya está. Ya está. Ya está. Míralo. Se están curando ya todos. Se están curando ya todos. O sea, ahora mismo. Haga lo que haga. Ya, ¿sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? Que Dangos no ha matado a nadie. Dangos no ha matado a nadie. Y no me sale de los cojones que esto termine sin haber matado a nadie. Así que vamos a ir metiendo nuevas enfermedades a lo bestia. Porque no ha matado a nadie. Y no quiero que esto quede así. Quiero matar a alguien, por lo menos. Quiero matar a alguien, por lo menos. Cuatro muertos. Vale. ¡He matado a alguien! Hostia, qué deprimente, tío. Hostia, qué deprimente. Se produce la primera muerte en el asiático. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Solo mil y pico muertos. Dos mil, tres mil. Dangos a punto de desaparecer. Cuatro mil. Sí, ya está. Ya está. Si ya tenés la cura. ¿Qué más da? ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡Qué mal, tío! Hostia, qué mal. A ver, ¿qué hora es ahora? Vale, me da tiempo a grabar otra partida. Así que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosilla. Dado que puedo grabar otra partida ahora, dejarme en los comentarios algunos consejos para pasármelo en Mega Brutal, ¿vale? ¿Qué haríais vosotros? Si subiríais primero las habilidades, si subiríais primero las transmisiones como he hecho yo en este, si subiríais los síntomas a lo bestia o qué haríais vosotros, ¿vale? Decidme qué haríais vosotros. Y lo de las expansiones la verdad es que lo agradecería bastante, ¿vale? Si me pasáis algún enlace irán a la carpeta de spam, pero os lo validaré, ¿vale? O sea, iré directamente a la carpeta y validaré el comentario. Así que no os preocupéis por pasarme enlaces, ¿vale? Vamos a hacer eso. Dejarme en los comentarios lo que queráis. De momento yo ahora voy a grabar otro y lo voy a intentar hacer en Mega Brutal, pero en virus. Esto va a ser jodido. Seguramente ese vídeo lo subiré mañana, porque este juego ocupa un cojón y medio y tarda un huevo en renderizarse y subirse. Igual tarda dos horas tranquilamente en subirse un vídeo. Así que seguramente eso será para mañana. Así que nada más. Sabéis que un like siempre ayuda. En este caso, por más que nunca, la verdad. Suscribíos si no lo estáis, que esto me ayuda mucho. A animarme más a grabar este tipo de vídeos. Compartir... Y toda esa mierda que suele decir. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente lo que sea. Un saludo y... ¡Adiós! ¡Joder!